Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones de tima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Valdés. Una muy buena demostración de pases cortos. La juega a la derecha. El balón va hacia el otro lado. Valdés. ¿Qué planea? Busca colarla. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. La manda a este hombre. Valdés. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! A la mitad del primer tiempo, seguimos con empate a cero goleys. Se emplea a fondo en el costado. ¡Qué desborde! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 No importa cuántos ni cómo lo intenten, este hombre ha dicho, voy derecho y no me quito. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. El partido está a 1-0. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. ¡Y acá viene el pase largo al espacio! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Están buscando penetrar. Pica el esférico. ¡Qué cabezazo bestial! Esto no es nada de misterio. Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Y devuelven la pelota al centro. ¡Acaba el último tiempo! Ha pasado rápido por ambos equipos, contiguiendo en calidad y buen juego. En lo particular de Martín Oli, su actuación me ha gustado muchísimo. Estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. Y así terminan las acciones. 45 minutos de fútbol apretado con un solo gol de diferencia. Partido con emociones. Un partido interesante. Una vez más a jugar. La diferencia es de un solo gol. Recibe el balón. Se despega el balón. Jonathan. Intenta filtrar. La pibis en un espacio. ¡No! Jonathan. ¡Qué buena bola le ha colocado! Dentro del área, patroa todo. ¡Qué barrido! Estefan Medina. ¡No! 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 Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No. Lo tienen que hacer de esta forma. Valdez. Cáceres. Jonathan. Aparece por la derecha como por arte de magia. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. ¡Qué despido tan grosero! ¡Puede costarles el partido! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado! ¡Metió el pie y se la robó como un niño! ¡Vaya momentazo más periagudo que estamos pidiendo! ¡Con todos los controles defendiendo como espartanos! ¡Ahí está el pitoso final! ¡Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy agente y concentrada durante los 90 minutos! Ambas defensivas y los porteros anduvieron con toque el día de hoy. Pero al final todo se reduce a un acción de un segundo y te llamabas marca. ¡Adiós! ¡Cerramos la transmisión en esta noche! A nombre del Mequetrefe este que tengo al lado es el señor García y Martinoli. Gracias por su preferencia. Muchas gracias, doctor García. Señor Martinoli, un placer, un gusto como siempre. Gracias.